Miss Worldwide Paule ¿Cómo? Vente de zona Mejor que suene ahora Chino ¿Cómo? ¿Cómo? Cuba Que comience la fiesta Ahora dile Oye loca Vin pa'ca ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oye loca Vin pa'ca ¿Cómo? Canta Oye loca Yeah Ven pa'ca No Oye loca Ven pa'ca Sale Esas en mi Esas en mi Y mi amor Es mi amor Y aunque quieras no vuelves vivir Nunca encontrarás Nadie que te lo haga como yo Dime la verdad Que yo te tengo loca Dime la verdad Soy el que te provoca Dime la verdad Dime la verdad En la noche cuando te haces el amor Mamita aquí hay chispa Y yo veo que te pica Pa' que te complicas Yo lo hago a mi manera A mi me encantan las locuras Sin pena Todo el mundo con la lengua afuera De Miami a Cuba Suda, suda Dale chula Trae tu amiga Y no te pongas dura Ahora dile Oye loca Ven pa'ca ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oye loca Ven pa'ca Cántale Oye loca Ven pa'ca No Oye loca Ven pa'ca Sale Esas en mi Esas en mi Esas en mi Y mi amor Es mi amor Y aunque quieras No mueres de ti Y mi Nunca encontrarás Lo Ven y el que te lo haga como yo Dime la verdad Que yo te tengo loca Dime la verdad Soy el que te provoca Dime la verdad Díselo Dime la verdad En la noche cuando te haces el amor Mentiras y celos Deja eso con estas claras Con seco amistades Por supuesto La vida de Armando es de verdad Por supuesto Y lo que habla se convierte en realidad Por supuesto No hay mentira Yo soy honesto Vivo directo Y aquí no hay cuento Mamita te enamoras Por el momento Pero yo no Lo siento Ahora dile Oye loca Ven pa'ca ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oye loca Ven pa'ca Oye loca Ven pa'ca Oye loca Ven pa'ca Sale Quieres hacerse vivir Mi amor Y aunque quieras No puedes vivir Y aunque quieras Nunca encontrarás Nadie que te lo haga como yo Dime la verdad Que yo te tengo loca Dime la verdad Soy el que te provoca Dime la verdad Dime la verdad Dime la verdad En la noche cuando haces el amor Yo te tengo que ver En la noche cuando haces el amor Quieres llegar Ni te��서 Si no hay